Muy buenas chavales, soy Rayy19 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sole Pokémon Ultra Luna Rayitos Y es que hoy justo ha salido la actualización 1.1 de los juegos Y bueno, en este vídeo os vengo a traer cómo descargarlo en la eShop, qué trae este nuevo parche, qué cosas vais a poder hacer, qué necesitáis para descargarlo, etc. Pero antes una cosa muy importante y es que como sabréis la 1.1 para Citra no podéis actualizarlo, no podéis actualizarlo como si tuvierais una 3DS Entonces, si reventáis este vídeo a like, si reventáis este vídeo a suscripciones, me seguís muy importante por Twitter y seguís también a Darkos por Twitter y os suscribís a su canal Si vemos que este vídeo tiene un montonazo de apoyo, ya sabéis, suscribiros a mi canal, síguidme en Twitter, suscribiros al canal de Darkos, seguirle en Twitter también, ¿vale? Porque es el que me ayuda a hacer todas estas cosas, traeremos muy muy pronto, quizás mañana, quizás hoy mismo, la actualización 1.1 para que la descarguéis en Citra, ¿vale? Que muchos ya me la estáis pidiendo, algunos youtubers me la han pedido para poder subir mejor el juego y demás Así que si reventáis el vídeo a likes con apoyo, también tenéis que apoyar un montón a Darkos A Darkos, a Darkos, no sé por qué he dicho Darkos, pero bueno Tenéis que apoyar un montón a Darkos también, que tenéis su información en la descripción, ¿vale? Traeremos el vídeo cuanto antes con la descarga del parche 1.1, seguramente lo traigamos por tiempo limitado y demás Ya sabéis que estas cosas pues no puedo tenerlas demasiado tiempo en el canal, ¿vale? Lo subiré seguramente por Twitter, por mi Twitter o por el de Darkos Así que ya sabéis, reventad el vídeo, ¿vale? Y tenemos la versión 1.1 para Citra, ¿vale? Para que podamos jugar en Citra con estos arreglos que han hecho Game Freak Entonces, si tengo la 3DS, ¿cómo lo descargo? Madre mía, que me quedo sin voz Si tengo la 3DS, ¿cómo lo descargo? ¿Vale? Pues simplemente tenéis que ir a la eShop Buscáis Pokémon, ya os saldrá la actualización de Pokémon Ultra Sol o Pokémon Ultra Luna Elegís el juego que queráis actualizar, el que tengáis metido el cartucho, lo que sea, ¿vale? Lo elegís y lo descargáis Simplemente pues creo que son una descarga bastante cortita y demás Y bueno, obviamente necesitáis esta descarga, ¿vale? Para acceder a todas las funciones online Ya sabéis, intercambios, combates, etcétera Todo lo que sea por medios online y demás Necesitáis actualizar el juego porque si no, no podréis, ¿vale? Con la versión antigua no podréis Entonces, también deciros que todos los vídeos de combates anteriores a esta actualización Quedarán inservibles, ¿vale? Si tenéis vídeos de combate guardados, etcétera, pues los vais a perder Así que, no sé, lo siento mucho, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver qué notas trae el parche, ¿vale? Qué cositas trae de nuevas Entonces, lo primero y lo más principal de este parche 1.1 Es que arregla bugs, sobre todo relacionados con los movimientos, ¿vale? Supongo que algunos glitches tontos del juego y demás también arreglarán Pero, bueno, lo que nos informan principalmente es que, bueno Hay un bug con el movimiento Cortina Plasma, ¿vale? Como sabéis, es un movimiento que convierte los ataques de tipo normal en tipo eléctrico Que parece que no funciona, ¿vale? Pues a partir de este parche, pues ya funciona la Cortina Plasma normalmente Luego, había otro bug, que es el movimiento Vasta Guardia Que, como sabéis, es este movimiento que se utiliza, sobre todo, bastante en competitivo VGC, ¿vale? Es como un Protect, ¿vale? Pero que protege de los movimientos que golpean a los dos, ¿vale? Tanto al mismo Pokémon que lo utiliza como al compañero Entonces, ¿qué pasa? Que este bug de Vasta Guardia lo que hacía es que todos los movimientos Z Así que estaba bien implementado Como sabéis, un Protección hace que te golpeen solo un 25% los movimientos Z Pero con el bug de Komo, ¿vale? Con el bug de Estruendo Implacable Pues no lo paraba, o sea, no lo paraba No sabíamos por qué Pero golpeaba con el 100% de potencia Aunque tú hubieras utilizado Vasta Guardia Nada más te sacan un Komo en el primer turno y dices Madre mía, si bien el movimiento Z exclusivo de Komo Que le sube todas las características Y además me va a golpear a los dos Pues mete un Vasta Guardia Al menos me protejo Aunque se suba las características, etcétera Pues no, ni así podías protegerte, ¿no? No funcionaba Bastante curioso Pero bueno, a partir de este parche Pues Vasta Guardia ya te protegerá también del movimiento Z exclusivo de Komo También había otro bug, ¿vale? Con el tutor de movimientos Que es que si ibas con un Pokémon con solo tres movimientos, ¿vale? Te borraba el primero Lo normal es que si ibas con un Pokémon con tres movimientos Y le aprendes otro movimiento, ¿vale? Le enseñas otro movimiento con el tutor de movimientos Pues se le quite... Bueno, no se le quite ninguno Te lo aprende al cuarto y ya está Pues no, esto no pasaba así Si no es que te borraba el primer movimiento, ¿vale? Bastante curioso Pero bueno, a partir de este parche Pues ya no pasará Irás con un Pokémon con tres movimientos, ¿vale? Y se arreglará Y bueno, el cuarto bug que nos informa en principal, ¿vale? Bastante curioso Yo esto no tenía ni idea Creo que tampoco se sabe mucho de esto Pero bueno, dice que hay un bug, ¿vale? Que si tú elegías al ítem como inicial El juego se te craseaba o se te congelaba O te daba bajones de FPS Se te lagueaba, etcétera Periódicamente, ¿vale? Pues yo que sé A lo mejor estabas, elegías al ítem como inicial Y cuando empezabas a pelear con Tilo Pues el juego se te craseaba o se te lagueaba Bastante, bastante curioso Yo esto no tenía ni idea Pero bueno, a partir de la versión 1.1, ¿vale? Con este parche Pues ya nos pasará, ¿vale? Ya podéis elegiros al ítem como inicial Tranquilamente Estas son las cuatro notas más importantes del parche Lo demás que supongo que serán glitches y todo eso Tampoco han informado demasiado Han informado de esto principalmente Así que bueno Ya sabéis, rayitos Hasta aquí está noticia de Pokémon Ultra Ultra Luna Ya podéis descargar la actualización La necesitaréis para jugar online Y espero que os sirva y os vaya genial También, ya sabéis Si queréis la 1.1 Para Citra también Para tener todos estos arreglos de bugs y demás Aunque supongo que con la versión anterior Podréis seguir jugando online No estoy muy seguro Tendré que comprobarlo, la verdad Pero bueno, ya sabéis Reventar el botón a likes, ¿vale? Suscribiros Seguirme en Twitter, ¿vale? Muy importante seguir a Darkos en Twitter también Y por YouTube Que seguramente Pues será él el que lo suba O seré yo Pero bueno Tenéis que apoyarnos a los dos Para que veamos que realmente Queréis esta versión 1.1 para Citra, ¿vale? Y traerla cuanto antes Ahora mismo no la tengo Así que por eso Os estoy pidiendo apoyo, ¿no? Para traerosla cuando antes Así que bueno Dicho todo esto Ya sabéis Tienes que dejar un pedazo de like Compartir el vídeo con todo el mundo Para que sepan Cómo descargar esta actualización De Pokémon Ultra Ultra Luna Las notas que trae el parche Y demás Y por supuesto Ya sabéis Dar al botón de suscribirse Y a la campanita Que me ayudáis un montón A hacer rayitos Por cierto Hoy seguramente Haga directito Haré directito pronto, ¿vale? Incluso Puede ser cada 5 de la tarde o así Porque quiero conseguir ese hipodon O sea, no sé qué hacer ya para conseguirlo Pero quiero conseguir ese hipodon Además Los directos os están encantando El apoyo de los directos es Auténticamente increíble Yo flipo O sea, con lo que os encantan los directazos Y demás Que estamos ahí En los Ultraumbrales a topes Y a ver si nos sale Por fin hipodon Y a ver quién se lleva el mote de ese hipodon ¿No? Así que bueno Dicho todo esto Rayitos Muchísimas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!